Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de productos del iPlus que yo estoy usando, ¿vale? He de reconocer que desde que salió Mercadona, pues yo creo que casi todo el mundo ya conoce todos sus productos y cada vez que van innovando son más chudas y mejor y los precios son muy buenos. Entonces pues estoy probando un par de cosas que ya he repetido en varias de ellas y me van genial. Entonces quería comentarlo con vosotras, que vos sobramos, ¿vale? Bueno, en primer lugar uso el frío hidratante para piel de grasa, grasa, perdón, que ya me lo habéis visto en, que lo he dicho en algún vídeo. Es un tubido que al ser muy líquido, o sea, es muy fácil de extender, ¿vale? No, es libre de aceite. Y te deja un olor súper agradable en la cara y un fresquito increíble. Creo que cuesta, no sé si uno, dos, dos y algo, o uno y otro. Es que no me acuerdo, porque lo compraste ya varios días, pero es que no me acuerdo. Y lo tengo, lo uso bastante, de 75 mililitros, y la verdad que yo lo recomiendo. Yo estoy encantada con este producto. Otra cosa que estoy usando, es el gel de lucha foliante. Creo que cuesta 3 euros, pero trae 200 mililitros. Y es, me encanta. ¿Veis? Tiene muchos granulitos y el olor es que a mí los olores me encantan. Tiene muchos granulitos y la verdad que te deja el cuerpo muy suave, sobre todo para la parte de la rodilla, los talones, los codos, todo. Te lo aplicas sobre la piel húmeda, en la ducha, te va dando masajitos, ¿vale? Y te va dando un poquito más fuerte o más intensidad en la parte que tenga más rugosa del cuerpo. Y después te aclaras como un trago y te deja la piel. Súper suave. Coliente. Otra cosa que descubrí, y me tiene loca, que mira ya por donde va. Es el aceite corporal, con aloe vera. Este es para todo tipo de piel. Este es como, tipo el aceite de Johnson, ¿vale? Pues, lo mismo. Cuando termina ya de ducharte y demás, porque sabemos, o por lo menos a mí me pasa, que echarte crema hidratante todos los días, pues, puedes intentarlo en el principio, dos, tres días, pero al cuarto, o se te olvida, o está muy cansada, o lo que sea. Entonces, conforme te duchas, te lo echas, sale de la ducha, te seca, y estás hidratada perfectamente. Me encanta. Creo que no lleva a los sucesores. Es que, fijaros como va, ¿vale? Pero no es caro. Y este tiene 400ml. O sea, mejor todavía. Otra cosita, riquita, el marco. De Dely Plus. Para mí es uno de los, creo que es un euro y algo. Este de 200ml. Para mí es el mejor quita el marco que he probado. Lo he hecho la prueba con un pintado, un guñazo, el marco, que tenga en color rojo, cosas así, o negro, azul marino, que te deja todo el dedo del mismo color. Y ese no. Ese, a mí, me ha funcionado bien. ¿Qué lo uso? Con los discos desmaquillantes redondos, ¿vale? Claro, pues son 150 unidades, la metió a más unidades, y creo que no llega al euro y medio. Creo que es un euro, diez, o así, pero bueno. Me encanta. Son súper socorrido. Bueno, no se deshacen. Y para desmaquillarte, para aplicarte, yo que sé, cualquier cosita, o para la uña. Siempre. Es súper socorrido. Otra cosa que estoy usando es el shampoo de Spillus, el de cabello ceñido o con mechas. Y que eso es el teñido. Que como veis, pues lo tengo ahora en color violín. Y la verdad que cabo, cabo oscuro, cabo oscuro. Bueno, este el olor que vale un euro setenta y cinco, creo que era. Y son cuatrocientos. Muy bien. Bueno, súper bien. Yo he de decir que el tinte también lo uso el del Plus. Y es el mismo shampoo que trae los tines. Bueno, igual, o sea, es el mismo. Y me encanta este shampoo. Te deja el pelo muy bien. Por ahora me está yendo bien. Y aparte, es bastante grande para lo que cueste. Muy bien. Otra cosita que estoy usando es para el tema de depilación. Estoy usando el retardador. ¿Vale? Para cuando nos depilamos. Tiene que ser para cuando es para la extracción del pelo, tipo Silkepip, cera. ¿Vale? Te lo aplicas y te das un masajito. Te lo dejas durante diez o quince minutos. ¿Vale? Y lo que hace es retardarte la aparición del vello. Por ahora a mí me va bien. No sé, esto es cuestión de que lo probéis. ¿Vale? Creo que no llega a los dos euros o dos y pico. No puede. Mala cabeza para los peces. Y es con extracto de caléndula y romero. Son cincuenta mililitros. Y la verdad que está bien. Es como un spray. ¿Vale? Y aquí, como bien he dicho, aplicar inmediatamente después de la extracción del vello, haciendo un buen masaje. Dejar actuar el producto durante diez o quince minutos antes de mojar la zona o aplicar otro producto. Tipo el que les enseño ahora. Que es este. El gel calmante del cuerpo. Este es con extracto de soja natural. No deja sensación de grasa a la piel. Este trae ciento noventa mililitros. Y es un gel que tú te aplicas. Y quedas en la parte de la piel. Que no, me lo hayáis depilado. Y esa sensación de calmarte. De cuántas veces tú vas a terminar en acera. O de así que piel lo que sea. Te deja la piel con los pelos así. Y esto lo que hace es calmar. ¿Vale? Lo mismo. Están los dos en la misma zona. Y creo que valen dos y pico horas. Pero aún. Está súper bien. A mí este, este me encanta. Pero no se me hacía muy agradable. Y, por último, la crema de manos de aloe vera. Con el gel calmante me repara. Para todo tipo de pieles. Me costó un euro. Y de ciento veinticinco mililitros. El olor de aloe vera me encanta. Y qué decir. Te la aplicas un poquito. Y te dejas en las manos. La piel súper suave. Lo mejor es cuando vayáis a dormir. Eso dejas en la meseta de noche. Te aplicas un poquito. Y el día siguiente te levantas con las manos. Súper jodidas. Y otro producto que he dicho ya por último. Pero el otro producto que me he comprado. Que me compré ayer. Precisamente. Es el agua de avena. ¿Vale? Para probarlo. Porque había ido. Buenos comentarios de este producto. El olor de aloe vera me gusta. Son trescientos mililitros. Cuesta dos euros noventa. Creo que es. Casi tres. Y bueno, aquí te pone que lo que hace es para fijarte el maquillaje. Para calmarte cuando te depilas las cejas. O digáte cualquier cosa. Porque te lo echas. Y es calmante. Y el olor. Es como si fuera un vaporizador. Te lo aplicas. Y lo dejas. ¿Vale? Y se seca. No te deja la piel grasa. Y la verdad que lo probé. Lo he probado hoy. Y por ahora. Va bien. No sé yo si después. Venga. Si me va mal os lo digo. ¿Eh? Pero bueno. He visto que muchas chicas lo probáis. Y bueno. Tenequique. Hidrata. Para piel es sencilla. Entonces. Mejor lo que se siente mal. Así que. Ya os iré. Os iré contando. Bueno chicas. Esto es todo. Y sobre los productos de delicios que tengo. Y nada. Espero que haya resultado interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.